Hoy te voy a hablar sobre el hígado y concretamente la limpieza hepática, que es algo que es muy interesante y me lo está pidiendo muchísimas personas de todas las partes del mundo. Bueno, pues es algo que es muy fácil de hacer, es muy sencillo y te voy a dar todas las claves. ¿De acuerdo? Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Ruiz, soy especialista en vitalidad celular, limpiezas y desintoxicaciones hepáticas e intestinales y análisis de sangre en microscopio. Bueno, vamos a ver por qué el hígado es una gran pelota y comunica con el intestino, concretamente con la zona del duodeno. Aquí tenemos lo que es el estómago y aquí arriba tenemos el esófago y la boca. Bueno, este es el intestino. Bien, nosotros vamos a hablar del hígado como filtro, como desintoxicador. Cuando llega la sangre sucia al hígado, el hígado se va a encargar de limpiarla, pero en ese proceso de limpieza, como es un filtro, se van a acumular residuos en él. Residuos que vienen de lo que es la bilis, o sea, nuestro cuerpo o nuestro hígado va a generar de esos residuos algo que se llama bilis y esos residuos que se van a formar son residuos de bilis y esos se llaman cálculos biliares. Estos cálculos biliares, junto con la bilis, que es lo mismo, pero que es el cálculo biliares, la bilis que está seca, van a quedar algunos cálculos en la vesícula. Cuando hay comida en el duodeno, automáticamente lo que ocurre es que la vesícula se contrae y expulsa el líquido que hay en ella para que se mezcle con la comida. Normalmente la comida grasa, porque la bilis es un disolvente de la grasa, es un antigrasa. Por lo tanto, la bilis que hay dentro de la vesícula y cualquier arenilla y cualquier piedrecilla van a salir por este conducto, este conducto biliar que se llama colédoco, y va a salir fuera hacia lo que es el intestino, el duodeno. Luego, posteriormente, el hígado sigue filtrando y va a ir generando más bilis que se va a ir acumulando en la vesícula y el proceso continúa, sigue, sigue y sigue así, minuto tras minuto y a lo largo de la vida. A lo largo de la vida se van acumulando en el hígado más arenillas y esas arenillas se pueden ir haciendo más grandes y van obstruyendo los canales, los conductos de los que está formado el hígado. Estas piedrecillas que ya son más grandes pueden caer a la vesícula y estas piedras en la vesícula, en una vesícula irritada, inflamada y deteriorada, pueden tener dificultades para salir y entonces con la propia bilis que se va acumulando se pueden ir engordando esos cálculos dentro de la vesícula. Bien, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para eliminar estos cálculos o estas piedras o estas arenillas de bilis que tenemos en el hígado y la vesícula? Vamos a verlo. Muchas veces nos encontramos con personas que quieren ser, que les han dicho que tienen que ser operadas de la vesícula y que les tienen que cortar la vesícula. Realmente, a no ser que la vesícula esté muy mal y produzca dolores y produzca y haya un grave daño, pues a lo mejor es recomendable quitar la vesícula. Pero por quitar la vesícula no se va a suprimir el problema que está ocurriendo en el hígado, que se van acumulando más y más granitos o granos o piedrecitas o cálculos de grasa. Entonces, lo que podemos hacer es hacer una limpieza hepática. Para hacer una limpieza hepática necesitamos varios ingredientes. Y quiero decir que la limpieza hepática no es algo de nuestros días. La limpieza hepática viene, proviene, como hemos visto en algunos libros, proviene de la cultura veda o ayurvédica hace 4, 5.000, 6.000 años allá por la India. Épocas en la que la alimentación era limpia, vegetariana, ecológica y las personas vivían en contacto con la naturaleza. Aquel sistema de limpieza lo trasladamos al día de hoy y en el día de hoy lo que vamos a hacer es adaptarlo. Vamos a adaptarlo al hombre moderno, al hombre intoxicado de hoy en día, porque en aquella época las personas que vivían en aquellos lugares estaban muy poco intoxicadas. Y sabían de esta técnica que era el de la limpieza del hígado. Limpieza del hígado que automáticamente, obviamente, al limpiar el hígado, lo que vas a limpiar automáticamente es la vesícula. Bien, cuando una persona tiene el hígado graso, el hígado con cálculos, para que su hígado se limpie completamente, depende del estado, depende de la cantidad de espacio que tenga lleno de todos estos residuos, puede necesitar de una a diez o doce limpiezas hepáticas para que el hígado quede completamente limpio. Pero el hecho de solamente hacer una ya es un gran paso, es un gran hito, porque la persona va a ver lo que sale de su intestino y va a ver, y va a observar y experimentar los resultados de esa desintoxicación. En primer lugar, antes de hacer una limpieza hepática, lo que tenemos que hacer es tener una alimentación, una alimentación equilibrada, una alimentación mejor. Yo recomiendo una alimentación vegetariana, pero una alimentación vegetariana que no sea una alimentación vegetariana a base de pizzas y a base de chucherías y de bollerías y de pastelerías, sino una alimentación vegetariana donde abunden todo tipo de vegetales, de frutas, algas, etc. Vamos a tener una alimentación especial, vamos a tener una alimentación buena y esa alimentación vamos a procurar que sea una alimentación no solamente para limpiar el hígado, sino de aquí en adelante, para no ensuciar el hígado, porque el hígado se ensucia por lo que comemos, por los alimentos incorrectos que comemos, sobre todo los almidones, los azúcares y los productos de origen animal. Vamos a ver, una vez que tenemos una alimentación que sea lo más vegetariana posible, y cuando digo vegetariana digo de vegetales, y cuando digo de vegetariana de vegetales incluso vegana, que por supuesto si una persona no es vegana o no es vegetariana, pues bueno, que intente tener una mejor alimentación. Vamos a estar durante unos días con esta alimentación, si tú ya eres vegetariano o eres vegano o te alimentas muy bien, que a lo mejor comes algún huevo, comes algún pescado o comes algún producto de carnes, pues bueno, necesitamos unos días, vamos a poner 15 días, vamos a dar 15 días de margen para preparar nuestro cuerpo. Durante esos días yo voy a recomendar unas frutas, que estas frutas son ricas en ácido málico, y a mí me gusta más la fruta que tomar el ácido málico directamente. ¿Por qué? Porque la fruta que tiene ácido málico tiene una sinergia con las vitaminas, minerales y otros flavonoides que hay contenidas en esa fruta. Dentro de las frutas voy a recomendar el arándano. Voy a recomendar la mora y voy a recomendar también la cereza. Estas frutas las podemos encontrar fácilmente, también pueden ser congeladas. Después de 15 días en que tengamos una alimentación adecuada y cada día consumamos alguna de estas frutas, me da igual la cantidad que consumas, ya vas a estar preparado para hacer la limpieza o la descarga hepática. ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar vamos a llegar al día del ayuno. Ese día del ayuno no vamos a comer nada. Ya desde por la mañana, si puedes por la mañana, a lo mejor estás trabajando, pues lo haces por la tarde. Lo que vas a hacer es que te vas a tomar, vamos a usar, aquí yo recomiendo sales de Epsom. Las sales de Epsom es el sulfato de magnesio. Y yo recomiendo que se mezcle con cloruro de magnesio. Con cloruro de magnesio, aproximadamente al 50%. Eso es lo recomendado. Si no lo puedes conseguir, utiliza una o utiliza la otra. También nos serviría. Bien, vamos a utilizar una cucharada sopera de estas sales por un litro de agua. Ese litro de agua puede ser infusión también. Lo puedes tomar calentito, si quieres. Y vas a tomar esa cucharada por litro cada hora. Una hora, dos horas, tres horas o tres veces. Y vas a ver que tú, el agua que tú estás introduciendo por la boca que estás bebiendo, te va a salir por el intestino arrastrando los residuos, los excrementos que tienes a lo largo del intestino. Cuando tú ya lleves un litro, dos litros, tres litros, incluso ya tu intestino ya va a estar bastante, podemos decir que estaría más limpio. A lo mejor necesitas un cuarto litro, o incluso puedes necesitar cinco litros, o incluso hay personas que pueden necesitar seis litros para dejar el intestino limpio. Esto sería una limpieza de colon, una, perdón, una limpieza intestinal que incluye el colon. Sería mucho mejor que una hidroterapia de colon, porque vamos a limpiar, vamos a barrer todo el intestino. Perfecto. Ya tenemos limpio nuestro intestino. Llega la noche y llega la hora de irnos a acostar. Antes de irnos a acostar, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una mezcla de aceite. Ese aceite puede ser el que tú quieras. Ese aceite puede ser de oliva, puede ser de lino, puede ser de sésamo, puede ser de uva, puede ser de girasol, incluso puede ser aceite de coco. Ese aceite lo vamos a mezclar con, vamos a poner en un vaso, medio vaso de aceite y el otro medio vaso de zumo. ¿Zumo de qué? Podemos utilizar zumo de limón, zumo de toronja. La toronja se llama también pomelo. Podemos utilizar zumo de fresa. Podemos utilizar un producto que es la acerola. También la podemos utilizar. Podemos utilizar el camu camu. Son todos ellos ricos en vitamina C. Sobre todo, recomiendo esto, que es más sencillo. Cada persona, pues en función del país donde vive, pues lo que mejor le lleve. Perdón. Limón y también la lima. Vamos a mezclar 50% de aceite con 50% de zumo, de uno de ellos. Lo mezclamos, lo revolvemos y lo vamos tomando poco a poco. ¿Qué cantidad el vaso, qué tamaño tiene que tener el vaso? Bueno, pues el vaso depende de cada persona. Vamos a ver, recomendado que sean de 200 mililitros. O sea, diríamos que un litro podría ser un litro la quinta parte de un litro. Pero a lo mejor hay personas que, bueno, que van gradualmente y a lo mejor lo que quieren hacer es tomar menos cantidad o no les gusta o lo que sea. Bueno, pues pueden tomar la mitad, si quieren. 100 mililitros. O sea, la décima parte de un litro. Estaría bien de esa mezcla. ¿Cómo la vamos a tomar? La vamos a tomar poco a poco. Vamos a ir bebiendo sorbitos. Lo mezclamos con la saliva y lo tragamos. Tomamos otro sorbito, tranquilamente, y lo tragamos. Así, durante media hora, una hora, el tiempo que necesites para tomarte esto tranquilamente. Después de que te lo has tomado, te vas a dormir. Y mientras duermes, va a hacer su efecto. ¿Y qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que al día siguiente, cuando tú te levantes por la mañana, lo que tienes que hacer es tomarte ahora otra cucharada, una cucharada sopera de magnesio. Las sales de Epsom con el cloruro de magnesio. Una cucharada sopera de estas sales por un litro de agua o infusión. Después de una hora aproximadamente, otra cucharada con otro litro. Después de otra hora, primera hora, segunda hora, tercera hora, cuarta hora, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Con el primer litro que tú te bebas, lo que va a ocurrir es que, tal y como lo bebes, lo vas a expulsar por el intestino. Date cuenta que tenemos un intestino de nueve metros de largo aproximadamente. Con el segundo litro que te bebas, ya lo que había expulsado el hígado mientras dormías, todo el material procedente de él, que estaba en el duodeno, con el segundo litro ya vas a ver que empieza a salir por el intestino, vas a ver que empieza a salir en tu baño y vas a empezar a ver que salen bolitas chiquititas o grandecitas o puede que salga barro, que puede que salga como una masa, como una pasta. Observa porque a lo mejor te puedes encontrar parásitos, también te puedes encontrar moco y cualquier cosa que salga por ahí de diferentes colores. Puedes ver normalmente color verde, verde azulado, verde amarillento, color ocre, negro, incluso blanco, si son cristales de calcio que provienen de los lácteos. Observa lo que sale y le puedes sacar una fotografía de recuerdo, incluso también lo puedes coger y guardarlo de recuerdo. Básicamente es bilis, bilis que se ha hecho, que se ha espesado en tu hígado y algunas que tengas de la vesícula, que son poquitas, a lo largo de la vida. Dos litros, tres litros, ya en el tercer litro, ya sí, ya están saliendo más, ya ha recorrido esos nueve metros lo que salió del hígado y ya están saliendo más cantidad. Y ya normalmente en el cuarto, a lo mejor ya ves que sale menos, depende de cada persona, depende cómo tenga la persona el hígado lleno de esta porquería. Entonces, cuando ya llegues al cuarto litro, si tú quieres, ya lo puedes dejar. Porque lo que haya quedado en el intestino no importa, ya lo eliminarás cuando comas. Luego ya comes y ya al día siguiente, cuando vayas al baño a hacer tus necesidades, pues bueno, ya lo irá empujando, arrastrando y eliminará lo que haya quedado en el intestino. Cuando vayas a comer, a la hora de comer, recuerda que tienes que hacer una comida que sea muy suave. Vamos a suponer que tú tomas unos jugos verdes o jugos de vegetales. O te puede apetecer tomar sopa, una sopa caliente, caliente de vegetales, por ejemplo. O te puede apetecer tomar algo de fruta cocida. O compota, que se llama compota. O a lo mejor a ti te gusta la fruta, pues comes fruta. O te gusta, o dices, bueno, me voy a tomar unas verduras cocidas o una ensalada en este plan, en plan muy suave, tranquilo y despacio. Esto de lo que estamos hablando es de la limpieza hepática. Muy efectiva, maravillosa, espectacular. Esto lo puedes hacer siempre que quieras, todas las veces que quieras. Yo recomiendo que dejes ese espacio de tiempo de 15 días en que tú te estás alimentando bien y tomando el arándano, la mora o la cereza. Y una vez que hayas hecho esta limpieza, tomarás conciencia de lo que es alimentarse bien. Tomarás conciencia, sobre todo, de cómo el alimentarse mal te ha llevado a este problema que tú tenías en el hígado que has solucionado afortunadamente. Que otras personas no han sabido solucionar, que no sabían. Personas que han operado o que han tenido cáncer de vesícula o cáncer de hígado por tener toda esa basura, todo ese riesgo en su hígado. Si expulsas parásitos, bienvenido, fenomenal. Eso que has expulsado, eso que has evitado y eso que has ganado. Estás recuperando salud. Bueno, yo esta información te la doy con todo el cariño porque lo que quiero es ayudarte, salvarte la vida y que estés bien y que mejores. Vamos a ver. Hay una de las cosas que tenemos que hacer durante estos 15 días que voy a explicar ahora para obtener un resultado mayor en la limpieza hepática. Vamos a ver una lista de productos que tenemos que acompañar a nuestra alimentación. No solamente vamos a comer arándano, mora o cereza. Voy a recomendar algunos complementos alimenticios que debemos de tomar. Lo que pasa es que esto ya es un poco como personalizado, pero voy a intentar hacer algo que nos sirva para todos. una de las cosas que voy a recomendar es el noni como un producto para tomar a diario. Las personas pueden tomar lo que quieran de noni cada día. Otra de las cosas que voy a recomendar son algas verdeazules como son la espirulina, la chlorela y el alga afa. Otro producto que voy a recomendar se llama la maca. Dentro de estas vamos a poner otro producto que es la clorofila. muy importante los minerales. Tomar algún complejo de minerales. Si es un coral marino mejor. Y por otro lado algo que a mí me gusta mucho y que creo que nos lo podemos encontrar en todos los lugares es el aloe. Con estos componentes estos complementos alimenticios tomándolos cada día durante esos 15 días podemos tener más fuerza más energía más depuración y más éxito a la hora de hacer la limpieza hepática. La limpieza hepática va a ser un éxito. Puedes tomar me puedes decir ¿y cuánto noni tomo? Bueno toma lo que quieras tómate un vaso cada día y de espirulina y clorela y afa ¿cuánto puedo tomar? Tómate lo que quieras tómate yo no sé si la tendrás en cásulas o la tendrás en polvo o lo que sea pero tómate una cucharadita de cada una de la maca ¿cuánto? Es que también es un alimento la maca ¿cuánto? pues tómate también no sé tres cucharaditas al día de espirulina clorela y afa te puedes tomar tres cucharaditas clorofila pues igual tres cucharaditas la maca tres cucharaditas minerales tres cucharaditas aloe tómate un vaso de aloe cada día y eso es magnífico. Por último decirte que cuando tú estás en la limpieza intestinal en el día en que tú estás haciendo la limpieza intestinal que te estás preparando ese día para luego tomar el aceite por la noche puede que te sientas débil incluso mareado bueno pues te recomiendo que tomes agua de mar o también puedes tomar en agua o en infusión puedes echar media cucharadita de sal marina o del Himalaya te lo tomas y así recuperas la vitalidad en caso de que tú te sientas así mareado igualmente en cualquier momento del proceso de la descarga o de la limpieza intestinal puedes tomar el agua con esa sal marina o sal del Himalaya o agua de mar de todas maneras como ves es importante que captes la información de este vídeo porque están aquí todos los datos para que tú puedes hacer esa limpieza hepática puedes ver el vídeo una vez y otra vez y otra vez hasta que los datos los tengas y entonces lo puedas llevar a cabo realmente es muy fácil es muy sencillo y lo puede realizar cualquier persona ahora si si eres una persona o si quieres hacérselo a una persona que es muy mayor el procedimiento para una persona que es muy mayor que no puede beber tanto agua es un poco diferente pero bueno eso lo podemos me puedes llamar y yo te lo te lo puedo explicar y te puedo aclarar también decir que que hago consultas telefónicas por whatsapp por skype con personas de cualquier parte del mundo y le puedo personalizar lo que es la limpieza hepática para hacerla específicamente para ella de acuerdo bueno pues espero que te haya gustado este vídeo compártelo con otras personas recuerda que el que salva una vida salva al mundo entero y aquí estamos para ayudar suscríbete al canal dale a la campanilla para mandarte información de los nuevos vídeos y dale a me gusta y te lo agradezco en cantidad muchas gracias y hasta la próxima